de vuelta en el canal bueno, salud compañero, ¿cómo andás? bien, viene usted de vuelta acá en el canal del Paso de la Arena en el Estitorio estamos en el ¿cómo se llama? en el Estudio B porque este es otro estudio un poco más grande porque nos vamos modernizando el canal de Kirilman a medida que las alternativas lo van necesitando lo vamos ahora, aclarame una cosa porque no están en el libreto ¿va a ser un programa en joda o en serio? no, los programas siempre son en serio pero que hay que darle un toque de humor porque la cosa para que se pueda masticar hay que hacerlo con humor te quiero decir que me siento muy gratificado y honrado de ser invitado por este prestigioso canal de los bulevares ¿de los bulevares o del Paso de la Arena? bueno, más bien de los bulevares y mediaciones del Paso de la Arena y quiero aclarar a la audiencia de que este look veraniego que tengo es porque el Ministerio de Turismo me dio un sponsor para publicitar el turismo en Uruguay claro, veo que está bien con el amigo estoy acomodado imagínate todos se han acomodado uno se tiene que acomodar yo estoy haciendo lo posible para que me den el canal 5 pero estamos haciendo la revolución creo que en el 2012 ahora lo terminamos yo con el Pepe yo estoy de acuerdo pobre Pepe le hicieron la guerra le han metido cada palo en la rueda pero bueno, así va la cosa viste que el turismo junto con esas vacas que se van en barco y los jugadores de fútbol son de los principales reglones de exportación exactamente es que aumenta el producto interno bruto sí, sí, sí el país está creciendo pero en realidad los que crecen son los dueños del país son los que se llevan la quita sí, la gente pobre es ahí siempre ahí, ¿qué va a ser? vos viste que acá en el barrio viste, sigue igual nomás pero bueno pero hay gente que no quiere trabajar no le gusta trabajar porque si vos ofreces laburo no te agarran no, no por eso se ajustan al MIDE y todo eso viste porque viene el MIDE bueno, ahí está en un programa anterior que creo que tuviste problemas técnicos sí yo te decía que había entendido cómo funcionaba la economía en el Uruguay sí, 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 me acuerdo viste que cuando la copa está llena y se derrama las gotitas que caen de la copa eso va a parar el pueblo claro que es el asistencialismo estatal sí, 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 claro esto lo inventó lo inventó Bagas sí, eso es viejo ya más se ha aplicado ya los trabajos que se generan son por ejemplo que en aquella época era el Toto Ross y ahora este ese pintado ha pintado le dan esas camperitas amarillas y los casquitos y la maquinita de cortar pasto a la gente le pagan 5 o 6 mil pesos por mes y los ponen a cortar el pasto de todas las carreteras del país la imagen que da el país es de joder es, sí, sí es 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 un país de primera entonces todo el país a través de los impuestos que son monstruosos sí basta ver las cuentas de la luz y el agua sí te cuento como datos nebulóticos cuando yo era niño sí en Rocha el agua no se pagaba era gratis ajá claro claro pero se la dan gratis pobre gente ¿no ves que están haciendo un sacrificio acá para levantar el país? eso ayuda a incrementar la balanza de comercial porque las exportaciones aumentan ah, eso sí y el PNB también sí, sí estamos en 40 mil millones de dólares vamos para 15 mil dólares per cápita de ingreso loco sí 15 mil dólares per cápita sí y solo debemos 11 mil dólares la deuda esterna para cada uno de nosotros ¿no? mira, es bueno pero la deuda esterna y debemos 2 mil dólares más de la deuda interna así que estamos ahí el pueblo uruguayo está endeudado en 6 mil millones de dólares nada más de la deuda interna no, de la externa 38 mil así que 38 mil más es muy interesante el crecimiento de la deuda vos sabés que en el 57 cuando Asini firma la primera carta de intención sí, me acuerdo a eso no se había un mango sí cuando el militarismo da el golpe para defender el país de peligro rojo que lo amenazaba sí se debían 500 millones de dólares sí cuando se van cuando se van cuando se retiran se debían 6 mil millones de dólares sí, sí asumió un poquito mi tocayo Jorgito Valle solo lo aumentó en 8 mil 500 millones más sí claro cuando asume el progresismo el partido comunista sí el partido socialista los compañeros el partido por la victoria del pueblo el movimiento de liberación nacional el movimiento de participación popular se debían 16 mil millones de dólares bueno en el 2005 ahora estamos en el 2012 cuando subió el compañero Tabaré hoy es 3 bueno estamos en el 2012 principio del 2012 en el primer día ¿no? así que vamos ahora debemos 38 mil millones de dólares eso eso está empujando la barriga de aquí a 30 años ahora eso es problema de tus nietos claro eso va para adelante porque estaba a carrera y patean la pelota para adelante como se jugaba el fútbol antiguo levanta para adelante y chao y a correr entonces yo hablaba con un par de compañeros en la calle no los voy a apuntalar porque bueno ah exacto y yo les decía que como soy muy aragán para pensar y solo me funcionan 2 o 3 neuronas de las 14 mil millones que dicen que tenemos y a veces me rateé alguna todavía yo reduje toda la problemática de este país a dos temas sí doblarle el brazo armado a la oligarquía sí para poder hacer una reforma agraria auténtica sí de que la tierra que es nuestra principal fuente de producción sea propiedad de todos los uruguayos porque lo que es propiedad de todos los uruguayos son los impuestos ah eso sí eso no se salva nadie ahí no yo por ejemplo la corte electoral me sacó del padrón sí pero no dejo de ser ciudadano por eso los impuestos los sigo pagando igual ah no no sí claro no votar nada más sería horrible que me privaran de pagar impuestos no hay porque ahí perdiría perdiría mi ciudadanía aparece el estatus de ciudadano uruguayo que es muy importante entonces este y el otro tema que yo veo que es la madre de todos los temas es la reforma agraria ah sí que ya parece que se le había ocurrido el pepe anterior al pepe histórico ¿no? en 1815 él había hecho un arreglamento de tierra sí él había hecho algo ahí así le fue también así le fue también es decir una patada en el traste de 35 años tomando mate con cocina vamos a vivir a pitá en Paraguay bueno pero fíjate vos yo sé que insisto con los números pero los números me parece que conviencen mucho más que las palabras porque los números no se discuten la oligarquía uruguaya es el 3% de la población en la mejor de la hipótesis unos 90.000 tipos ¿no? sí sí 33.000 tipos son los dueños de todo el país de toda la superficie del país hay 33.000 propietarios pero de esos 33.000 propietarios 2.000 y pocos son dueños del 38% de la superficie 7 millones de hectáreas sí los otros 7 millones de hectáreas los otros 38% se los vendieron a los gringos 87% de los compradores son extranjeros son extranjeros ¿saben cuánto? 30.970 millones de dólares pagaron 318 de impuestos y llorando claro ellos siempre lloran entonces cuando decimos que el país crece el país crece para el dueño del país sí claro no crece porque a los tipos que traen los asentamientos no le aumenta el ingreso porque aumenta el producto interno bruto sí yo recuerdo porque fue una cosa que me impactó cuando Reinaldo Gargano es canciller de la república presidente del partido socialista senador dijo porque salió publicado en este semanario que tenés acá en brecha salió publicado que nunca la oligarquía de este país había ganado tanto como en el gobierno de Tabaré Vázquez donde se mamó el 50% del producto interno bruto que en aquella época como eran 25.000 millones de dólares se mamaron 12.500 millones ah sí tú te das cuenta ahora fuimos a 40.000 millones vos te das cuenta que la oligarquía ha ganado más con el gobierno de izquierda entre comillas que con los gobiernos con los gobiernos con los gobiernos de derecha claro claro no no es que los gobiernos de derecha no podían haber hecho las cosas que hizo el gobierno de izquierda mejor imposible es como la película mejor imposible porque imagínate que ni el PICNT dice nada está ahí chatito no nadie él apoya este te das cuenta ahora tiene un entripado bárbaro con la huelga bancaria pero este pero el PICNT está chatito y otro tema que habíamos empezado el otro día las privatizaciones un tema que no puede faltar arriba de la mesa pero la gente la gente que sabe hacer propulsar el país son los privados el Estado no la gente que hace negocios son los privados fíjate que los bancos esto que la salud funciona la salud privada la educación funciona la educación privada la pública no la pública no la pública hay que cerrarla claro porque la educación agasta ¿sabes por qué hay que cerrarla? porque la década del 60 enseñó que cuando la juventud de la pequeña burguesía uruguaya informada y politizada que tiene ideales porque la juventud tiene ideales el problema el problema de la izquierda uruguaya es que tenemos el pelo de este color claro somos todos viejos ya este es un país de viejos lamentablemente entonces los viejos no tienen los mismos ideales no que tienen los jóvenes sí, sí sin embargo los jóvenes no tienen participación no solamente porque está pauperizada la juventud sí, sí porque dos de cada tres gurises entre 20 y 24 años no estudian sí eso es y hay 400.000 gurises debajo de la línea de la pobreza sí y la pobreza en este país aumentó de un 19% en el año 73 a un 57% en el año 2005 cuando llega a la izquierda del gobierno que no es poder no por eso no hay que confundir por eso los que realmente alienten deseos de cambio y crean que este país es viable que lo es sí y puede alimentar 22 millones de personas y no los 3 millones de desgraciados que tiene tiene que empezar por doblarle el brazo armado a la oligarquía porque ¿quién puede ser tan ingenuo de pensar que el militarismo uruguayo cambió en su ideología? fíjate que el pueblo no se plantea una pregunta básica ¿por qué el militarismo uruguayo salió a perseguir ideologías políticas? ¿por qué dice la justitución que están para eso? claro y sin embargo persiguieron una ideología política determinada imagínate que eso es un peligro porque un día de repente salen a perseguir fascistas también y le entran a dar a los blancos y a los colorados no digo que todos los blancos y los colorados son fascistas pero hay unos cuantos hay unos cuantos hay unos cuantos porque entre esos partidos justamente están los dueños de la tierra claro que son los que se la llevan todas claro es así ¿no? y lo que habría que hacerle entender a los milicondías sería ¿no? que ellos son parte del pueblo que no son parte de la oligarquía ellos son parte del estado porque ellos maman del estado bueno pero que no son parte de la oligarquía bueno está allí ellos son los perros de la oligarquía sí claro y además otra cosa los estancieros uruguayos nunca dejaron que sus hijas se casaran con tenientitos o capitanes claro porque el militarismo uruguayo no es una casta como puede ser por ejemplo la marina brasilera como puede ser el militarismo argentino sí la anuncia estaba en el directorio de 70 compañías claro es otra acá se quedaron con la infraestructura aeronáutica por ejemplo ese tema lo manejamos y luchamos me acuerdo muy bien sí tuvimos ahí sí los entripados pero sí los únicos son los de la aeronáutica que tienen pero son los más vivos los más vivos y para entrar a la fuerza aérea había que estudiar mucho aparte viste no solo aparte que tiene el 630 ese que cuando van para allá viste ahora fueron a Chile mandaron a Chile para los bomberos ahora cuando vienen todos los pasaditos por Punta Aérea claro cuando vienen así cuando aterriza en Carrasco hunde la pista viste mira te voy a contar yo conocí mucho a un coronel de la fuerza aérea que no voy a citar el nombre a menos que me den máquina no lo digo este que trajeron no fueron con unos bandeirantes a Estados Unidos y traían tanto bagallo que tuvieron que reforzarle la presión de los amortiguadores del tren de aterrizaje no me lo contó el mismo hace poco me enteré que había sido maquinista en la fuerza aérea cuando la dictadura ¿no? si me lo comentó un brigadier general eso este bueno fue hasta el edificio entonces traían tanto bagallo que tuvieron que aumentarle la presión de los amortiguadores porque si no se achataba el avión ¿pero te acordás que el DC-3 DC-3 era super cargado que levantó vuelo iba recargado porque no habían calculado el bagallo que traían con los pasajeros y cuando fue hacer el viraje se fue para abajo y hace poco me acuerdo bueno es eso viste potrillo lo pruebo este el tema de vos te acordás con el tema de las privatizaciones cuando porque ahora con la ley esta de los PPS a mi me da la sensación ¿sabes cuál? ¿qué? que es una a los hornos a tomar cuenta del gallinero claro esta cosa de la ley de los PPS es una burla al pueblo porque el pueblo una vuelta votó no privatizar ah si no a las privatizaciones ahora los políticos tienen esa capacidad de que siempre encuentran una voltereta ¿no? como hicieron con la ley de gaucidad no anularon la ley de gaucidad hicieron una voltereta para decir como que la anulaban pero no la anularon ¿no? con las privatizaciones pasa lo mismo no la privatizamos pasa a ser de ¿cómo se llama el organismo este? si de la corporación para el desarrollo la corporación para el desarrollo tiene 49% pero viste lo que dijeron los empleados de AFE ¿no? si que van a tener que traer maquinita de otro lado porque ellos no van a ir a trabajar a la empresa privada o sea que el pueblo está delante del gobierno eso yo lo he verificado en Brasil que a veces el pueblo tiene más conciencia de la política conservadora y al servicio justamente de la empresa privada porque el problema es que dentro del capitalismo la empresa el único motivo que tiene es el lucro y la ganancia el capitalismo no es distributivo siempre va a haber más gurises metiendo el caño como consecuencia de que no hay reparto de la renta porque en este país es evidente que tenemos los insultos de Carrasco Posito y Malvin y Punta del Este de quien son esas mansiones yo soy un tipo que conozco 18 países del mundo y hay muy pocos países que haya una explosión de riqueza y de derroche tan grande como Punta del Este Carrasco y viste que ahora por ejemplo en Punta del Este ahora queda prohibido para el sur uruguayo ah no no te expulsan por porte de cara ahora claro ahora se ven ahí con un remiendito en el pantalón no mire señores ella casi tiene que ir porque no yo con esta pinta no paso más ahí ya a vos ya a vos ya no te dejan entrar y sigue no esa sí entonces yo no dudo de que entre los los compañeritos que están en el gobierno debe haber gente honesta y bien intencionada porque no se puede generalizar diciendo que todos se dieron vuelta pero lo que yo cuestiono es la orientación política y económica del gobierno sí porque se bocineó durante un siglo y medio sobre con análisis científicos de las penurias que traía el capitalismo que genera pobreza no riqueza sí sí porque por algo la humanidad está dividida entre 20% que tienen a lo cual se enfoca el mercado y el 60% que no tienen que es excluido y que los vivos los que saben sí saben que dentro del capitalismo no hay soluciones por eso es que se incrementan los aparatos represivos claro llegado el momento con los milícolos el aparato represivo es fundamental en el capitalismo pero además además potrillo y por eso le comprarán armas lo patético de todo esto es que los explotados tienen la ideología de su propio explotador eso es triste entonces crear conciencia en la masa eso es lo difícil creo que un poco es la intención de este programa de que uno trata no solamente lo vean la gente que está convencida de que sirve que este este programa lo vea el viejo Julio Marenal o lo vea el niñato Fernández de Hidobro que ellos ya saben muy bien todo eso claro lo que pasa es que ellos tienen formación yo fui un tipo que nunca leí cambiaron la pisa sí que va a ser de repente mira que yo durante mucho tiempo pensé que tanto el super ratón como el niñato lo que están haciendo es metiéndose los milicos en el bolsillo mira que para las próximas lecciones de repente vemos las banderas del CAP-L en todas las ventanas de las cuarteras de todo el país ah eso sería un triunfo ¿no? para los milicos no hay caso uno quiere hacer el programa serio pero no sale no es bravo y con esta gente es bravo hacer algo en serio con esto es imposible ¿no? no, no yo eso lo resolví así yo te lo he contado y ahora voy a hablar dos minutos en serio voy a hacer el esfuerzo de tratar de hablar dos minutos en serio por el respeto y el aprecio que te tengo de que esta experiencia fue la más dolorosa de mi vida comparada con 10 años de cana 500 días de calabozo y 4 veces que me torturaron sí ahora me di cuenta que la forma de sobrevivir es no tomármelo en serio si no la beta humorística que tiene sí si te lo tomas en serio pues termina con un infarto una subida de presión porque sabés que pasa yo no me acuerdo de lo que yo aporté que fue muy poquito porque estoy vivo disfruto de la perra hoy fui a la caja pasé la tarjeta y pedí dos lucas y me la dieron ya y ya si no sabes que el peso que tengo sobre el corazón del recuerdo de toda una generación que se inmoló en este país es eso de los 100.000 uruguayos que pasaron por los cuarteles de los 8.000 procesados de los 400 muertos y de los 210 cadáveres que faltan pero ya sabes por qué faltan porque el militar tiene una enfermedad profesional que le ha perdido la memoria te metes de milico y perdes la memoria imagínate que lo del maestro Castro se habían olvidado que lo habían despedido se habían olvidado y aparte se sabe hasta quién fue el que lo capturó a dónde lo llevó pero el tipo como sufre de amnesia nunca dijo dónde lo llevó aparte no le van a preguntar el maestro Castro era un antipatriota porque en pleno esfuerzo del militarismo uruguayo por salvar la democracia del peligro rojo el tipo sacaba subversivo para México a pesar de que nunca agarró un fierro porque la subversión es todo si estás en contra no es subversivo no es subversivo es calorista aparte creo que cuanto más piensa la persona más subversivo es pero claro ¿qué ha hecho cambiar el mundo? las ideas las ideas ¿quién fue Sarmiento que dijo las ideas no se fusilan bestias? claro exactamente el problema está en las ideas sin embargo ¿a cuántos han fusilado por las ideas? ah por supuesto se tratan de matar las ideas se tratan de matar las ideas pero viste viste que yo que sé pero las ideas siguen caminando imagínate y las ideas de Artigas siguen caminando ese médico ese médico idiota que vos tenías la foto acá dos por tres con la pistola que se hizo matar a los 38 años ¿te das cuenta? y es más famoso el mundo el mundo hablaría tanto de él si no lo hubieran matado y hablaba nada porque ¿quién lo conocía? un loco que andaba un miguelco vivo cuando agarraron al bebé que lo querían boletear dijo no, no, no queremos otro Che Guevara menos mal que el bebé sentista muerto y enterrado porque nadie habla de él no, sí, sí no, pero mira que cuando pero si lo hubieran matado al miguelco sería más vivo que ahora cuando llega la fecha le van a hacer homenaje porque ellos le hacen y hablan del bebé no dicen lo que pensaban no, no no vayan a nombrar las ideas porque eso es un pecado pero ellos van y le ponen la florcita y el bebé pobre, qué bien qué bien el bebé los cuatro puntitos que él planteaba en aquel club que se reunieron ¿cómo se llamaba el club? ¿te acordás? ¿cuál? cuando hubo una reunión de los compañeros en un club ahí que él dijo los cuatro puntitos sí que somos imbancables de duda y dijo también sin revolución no hay cambio sin revolución no hay cambio porque llegar al gobierno no es lo mismo que llegar al poder no, es otra cosa el poder es otra cosa este lamentablemente por ejemplo estos que llegaron al gobierno que supuestamente pensaban algo supuestamente pensaban porque parece que no pensaban porque ahora parece que sufren de amnesia también como los milicos porque no se acuerdan ni del documento 1 ni del discurso del bebé en el Francini esas cosas ¿no? ah Francini ahí está el cruce llamado Francini el número de defensor en la cancha de Francini este bueno el discurso del bebé de Francini son esos los cuatro puntos deuda externa banca nacionalización de la tierra claro sin indemnización sin indemnización claro y con relatifurio porque ¿qué país es este? no venta de tierras extranjeras extranjeros ¿eh Pepe? ¿te acordás de eso Pepe? hasta hasta un amigo mío porque lo aprecio mucho fue mi maestro en la escuela a pesar de que es blanco pero lo respeto Carlos Julio Pereira había presentado un proyecto de impedir la venta de tierras en región de frontera sí claro es que no puede ser porque si no perder perder la soberanía perder la soberanía aquí los que mandan son los de afuera claro porque hay una ley dentro del capitalismo manda el que tiene plata sí sí por eso llegar al gobierno no es llegar al poder claro el poder es que manda es que manda es así y bueno ahí vamos por lo menos arrancamos el año ya con un video bueno vamos a ver tenemos mucha audiencia en el extranjero en el extranjero hay mucha gente que nos mira por suerte voy a hacer otro esfuerzo de hablar en serio y decirte que yo te felicito por este trabajo que estás haciendo de difusión porque como consecuencia yo recibo la gran satisfacción de que gente joven me manda mensajes me escribe porque yo estoy por una pasalibra me quedan dos cortes de pelo más pero las otras generaciones que vienen atrás que estarán alienadas con la pasta base que no creen en los políticos que nosotros no creen en nuestros propios descendientes a vos te toman el pelo tus hijos y tus nietos mirá mirá como están tus amigos pero la historia no para ahí está alguien dijo que el reloj de la historia se puede tener pero no se atrasa entonces la historia siempre camina yo no tengo imaginación para saber que va a pasar pero estamos viviendo la realidad de un globo que se va a desinflar y se va a caer yo me estoy esperando el día que se chifre para ver como se pega y como ya se pegase en el suelo ayer fue que me llevaste la moto a Santa Catalina y pasamos por un complejo de viviendas populares que se estaban haciendo hace un año ahí Luis Valleberre y la ruta hace un año que están haciendo esas viviendas un año porque el gobierno no tiene un mango hermano el país el país crece ¿sabes con qué? con pasta de celulosa finlandesa que acá no paga y tiene puerto franco pagan el 60% cuando ingresa a Finlandia con soja transgénica argentina que vienen los puorteños a plantar acá porque no le dan el 40% de tracciones a la cristina que la cristina ahora debe estar pisando guita porque está en el sanatorio tiene que pagar la cuenta sanatorio y carne brasilera porque los purificos son brasileños y arroz que también están comprando la explotación de arroz entonces ¿dónde está la riqueza del país? porque si el país está tan floreciente con la venta de los commodities y todo eso ¿por qué no hay distribución de renta? ¿por qué el 50% de la población de este país gana 10.000 pesos o menos? ¿por qué hay miles de jubilados que ganan 4.000 y pico de pesos? ahora se fue a 7.000 pesos de salario mínimo pero la canasta básica está en 40.000 claro pero imagínate 7.000 pesos el salario mínimo ¿no? un senador diputado 250.000 más un intendente 204.000 un de acá de Montevideo los alcaldes de Montevideo para no hacer nada ganan 80.000 pesos mirá vos ¿qué te parece? y la pobre gente pero la gente eso no la irrita porque les gustaría estar allí en el fondo sienten admiración no te olvides que en las últimas elecciones se postularon 11.000 uruguayos y uruguayas a los 130 cargos electivos en el parlamento o sea que había patriotas para tirar para arriba ¿vos te imaginás que hubiéramos tenido 11.000 en el MLN? jajajaj algo bueno hubiera estado bueno que en el MLN era el 0.06% de la población sí claro porque una vez cuando yo llegué a mediados del 74 al penal de libertad y empecé a mirar alrededor dije pero y esto era el MLN porque a mí me dieron el número 1542 después de mí ya no llegaron más gente vinculada al MLN vinculada porque mira que fueron para adentro hasta lo que les dieron fuego a un tupa en la calle sin saber que era tupa también fue para adentro si cometías el error asociación asistencia al asociado asistencia al asociado bueno era siempre siempre te casaban por algo pero bueno fue un gran negocio algo uruguayo y esto terminó así lo cual a mí no me parece mal porque yo creo que este proceso histórico que estamos viviendo es positivo es un proceso de decantación se va a separar la paja del trigo la gente que venga después va a ser mejor que lo que éramos nosotros que éramos eso sí es bueno que estas cosas le hayan pasado porque ha quedado mucha gente con la cara descubierta ahora lo malo es que se está llevando adelante una política de achatar todo lo que es izquierda de envilecer el discurso de izquierda de eliminar ese movimiento de toma de conciencia popular que se había iniciado que se manifestaba en los 500 comités de base que existían eso nos cerraron todos la gente no se reúne no conversa yo hablaba con un compañero hace un par de horas atrás que vive en un asentamiento y este que el gobierno no quiere asociaciones de vecinos para acabar con planteos como van a escuchar lo que piensa la gente y bueno yo te conté lo que me pasó a mi hace dos o tres meses atrás cuando civiles digamos así el gobierno no me invitó a pesar que me conocen muy bien me invitaron al palacio legislativo para un evento que había de una comisión vinculada a la aviación civil el presidente de esa de esa comisión es un diputado Jorge Pozzi que me conoce muy bien yo trabajé en el despacho de él yo quise participar en la mesa me bloquearon pero además claramente me lo dijo en la cara por eso lo digo públicamente menos mal que yo hubiera tenido una carpeta llena de documentos porque canta, canta, canta como dice Ricardo Palma y se la entregué a un abogado que es el presidente de esa asociación vinculada a la aviación civil ahora fue muy lindo el final porque duró todo el día con un café en el medio empezó a hablar un coronel que es el coronel de Capi de apellido que yo lo vi ahora en Durazno empezó a hablar de las bondades de la fuerza aérea no, no de la aviación civil de la aviación civil ah, mirá sí, sí por supuesto este el conocedor de la aviación civil pero al final al final dos desalineados del público a pesar de que trataron de que yo no hablara porque yo soy medio descrolijo este le cortaron la cara al pobre y se fue con el rabo entre las patas con el asistente porque es todo mentira es todo mentira vos que sos piloto igual que yo sabés de la realidad de la aviación civil de este país no existe más la atrillaron ahora le damos ya guita a la fuerza aérea claro ese es el tema aparte que acá como vivo cerca acá queda cerca Melilla te das cuenta no juega a nadie ni los pájaros en la fuerza aérea que usaron agarraron Melilla como base no, y además el combustible es de la aviación civil hacen taxi aéreo con los 206 sin seguro en el avión ni en el piloto el día que maten a un oligarca de estos con plata le van a hacer un agujero así al estado porque le van a hacer un juicio sí, sí, sí es lo que hay valor es lo que hay y bueno será hasta la próxima nos vamos a ver en el próximo video algo más sustancioso porque este 2012 va a traer novedades y no puede dejar de traer novedades y como siempre como te digo una cosa te digo la otra y yo como siempre ahora patria para todo o para nadie o para nadie para los compañeros haciendo el camino a seguir en la jefa de los hombres nuevos despertando a conciencia y justicia y justicia y justicia y justicia a a